¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de servers más barata con el código de descuento handy. ¡Gracias! Aquí he puesto en Pues en una plataforma Y pues aquí estamos Ya sabéis, esperando un poquito A que podamos hacer algo Porque obviamente de momento no aparecen Hasta que no pasa un tiempo Pues no va a aparecer, ¿de acuerdo? Esto es un coñazo, puede ser un coñazo Pero puede ser divertido, ¿de acuerdo? ¿Divertido de qué manera? Podemos ponernos a pescar o algo Es un puto mágico el tío Lo veis Lo bonito de esto es coger millardos, tío Oh, qué bonito es millardos, por favor Es precioso el millardos, ¿eh? Y pues te pones a nadar por todo el río ¿Sabes? En vez de quedarte ahí parado Te pones a nadar por el río Y en algún momento aparecerá uno de los tres En un principio de día de día a día Aparece solamente Uxie, si no me equivoco Wazzle, Fomesprit, no sé, no me acuerdo Es que no me acuerdo Me acuerdo de los nombres ya, pero no me acuerdo Cuando lo ha... cuando... Cuando a Spawnean, ayer sí que me acordaba Pero claro, es que lo estaba justo... Lo tenía reciente Y desde ayer, pues, no lo he mirado Pero básicamente es Uxie, Mesprit y Azelf Si no me equivoco Mesprit es por la tarde-noche Uxie por la mañana Y Azelf por la tarde Uf, voy a triple En verdad, ¿eh? Ostras, vale Si hago así es más divertido incluso Vale, el tema está en ir por el río, ¿de acuerdo? El tema está en ir por el río El tema está en esperar a que salgan Porque obviamente aparecen de día Aparece el atardecer Atardecer-amanecer Y al anochecer, ¿de acuerdo? Podría hacerlo de noche Podría hacer timeset night Y, pues, ir un poquito más rápido O lo que sea Pero, meh, no sé No, meh, no sé No, no, no sé Puedo, puedo hacerlo Puedo intentarlo, ¿no? Pero otra cosa es que salga Pero bueno A ver si podemos subir aquí arriba A ver, es que Y diréis, Jardy, ¿cómo voy a subir ahí arriba antes? Pues es fácil O sea, si no tengo un cubo de agua que tengo Pero Claro, el tema está Si me muevo mucho Acabo yo A ver Timeset Vamos a hacer timeset 12.000, creo que era No era noche, era Eso es, atardecer Claro Esto ya es atardecer Con lo cual, si pongo 10.000 Para que sea justo antes del atardecer Y surja el efecto este de No sé, ¿vale? Si no aparece un Pokémon ¿Yo qué hago? Estoy dando vueltas por el río así como No sé, media hora Bueno, ahora sí estoy teniendo Pokémon por aquí Pero claro Ojo, cómo mola Moulters, en serio, ¿eh? Mola que te cagas, Moulters, tío Hay un Magikarp por ahí Pero tampoco voy a mucho más, ¿sabéis? Más que un Magikarp Voy a intentar moverme, ¿te acuerdo? Creo que moviéndome Me van a aparecer más fácilmente, ¿eh? Creo Pero siempre yendo por el River Siempre yendo por el río ¿De acuerdo? Que en el minimapa siempre te ponga River, ¿sabes? Que nunca te ponga otra cosa Y acabará saliendo, supongo Bueno, ahora me pone Sabana Pero estoy en el río No he movido del río Y supongo que el río sigue por aquí Vale, yo supongo que esto sigue el río Esto sigue siendo el río Aunque realmente aquí no haya río Pero esto sigue siendo río ¿Vale? Río, río, río Y esto es como en Madrid-Río Yo también en Madrid-Río Cuando voy a capturar con el Pokémon GO También voy así También voy con el río Y pillando los Dragonites que salen Que últimamente no sale ni uno Me salió el uno el otro día Y el otro lo pide de bot Pero, joder, macho Antes ha ido un montón Yo me acuerdo en agosto Eso era un espectáculo No hacían más que salir Dragonites ahí Pues esto es lo mismo Hay que ir por el río Hasta que salgan los legendarios No, no hay más O sea, hay que seguir los ríos Ya está, no hay más Hasta que salgan los legendarios Qué bueno que igual estoy por aquí Y sale el de Desert M ¿Sabes? Que Groudon Que oye No voy a hacer el feo, ¿no? Lo pillaría igual Pero yo qué sé Además con Moltres Es que mira Es súper bonito Moltres O sea, en serio Es precioso Moltres O sea Me encanta Pero muchísimo Es precioso, tío No sé A mí me gusta cantidad De verdad O sea, me gusta cantidad ¿Qué hago en la leche, Merche? No te me pongas ahora así Porque si te me pones así Ahora justo No va a aparecer Ahora es de noche Ahora se supone que tendría que salir Uxxi, si no me equivoco ¿Va a salir? Pues no lo sé Sinceramente no sé si va a salir Debería en un principio, ¿no? Porque estamos en River Es de noche Deberían aparecer Pero claro, es que no Lo veo yo claro Sinceramente No lo veo yo muy claro ¿Por qué? Porque no estoy viendo Que aparezcan Pokémon ¿De acuerdo? Al ver que no aparecen Pokémon Yo me preocupo, ¿vale? Yo me preocupo Porque digo Ostras, no aparecen Pokémon, tío Pues igual no está nada nice ¿Sabes? Vale, chicos Me he venido al lado del spawn Y es porque Creo Que al lado del spawn Puede haber más probabilidades De que aparezcan Pokémon Ahm De momento veo un Sidra ahí Que no sé si está bugueado O es que no No What the fuck Eh, eh, eh Eh, yo aquí veo Oh, madre mía Qué cantidad de Oh, Dios Corre Qué cantidad De Poké No sé cuánto No sé cómo se llaman Esa Lucky Block Pokémon Acabo de coger, chaval Qué cantidad O sea LOL Vale, pues de puta madre Tengo para vídeo ya Dios, qué chulo Vale, vale, vale Uf, no sé Alguien ha muerto ahí o lo que sea Y no ha relojado las cosas Ha pasado De puta madre Pues me lo llevo yo Vale, el caso de todo esto De acuerdo Es que se supone Tienen que aparecer más Pokémon Por aquí Al ser el spawn y tal Normalmente a veces Más Pokémon por aquí Si es que estoy viendo Que sí que están apareciendo Pokémon ahora De hecho aquí Un cojón de Magikarp Y de cosas Pero es que esto puede ser Perfectamente de No son Magikarp Son Magikarp Por otro lado Magikarp Mesprit Pues ha aparecido Eh, porque ha aparecido Mesprit O sea, aquí no ha salido En ningún momento Que haya aparecido A ver, que lo voy a pillar ¿Sabes? Uy Si es cierto, claro Veas tú como Pilla algún Pokémon Vale, se va para la orilla Mejor aún Mejor me lo pones No puedo pillar a Mesprit Tío Vale, ahora Joder Vale, el caso es que A ver, no me he quedado contento Porque no ha salido Aquí en el chat Y si no sale en el chat Yo me quedo como Igual ha salido alguien De un Lucky Block ¿No? ¿No? Puede ser Porque no tengo yo Me empecé a abrir Un Lucky Block A ver que sale Nada, vacío ¿Esto qué es, tío? Frasco con agua, tío Sin efectos What the fuck Otro Hopi Mr. Mine Mr. Mine también me han cambiado El este de Mr. Mine Joder, a Machamp también Le han cambiado el de este El tema está Y vuelvo a lo mismo ¿Vale? Vamos a hacer Time Set 23.000 Que es cuando empieza a amanecer De acuerdo Más o menos Un poquito antes Quizá 21.000 ¿Vale? Vamos a coger Emol 3 Y vamos a empezar a volar Por el río ¿De acuerdo? El problema es A mí no me ha salido En el chat Lo de Que ha spawneado ¿Vale? Y mi pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me paraba a mirarlo Que estaba A ver que había Porque es que Yo no sé O sea, por ejemplo Aquí también veo que hay Que hay No sé Que hay Cosas Pero No sé qué son Y el tema es eso Si Si no sé en el chat Que aparece El Pokémon Es una puta Bastante grande ¿No? Pregunto Pregunto Porque no lo sé No lo sé Igual es porque no aparecen Claro Es que puede ser Que sea por eso Porque no aparezca O sea, yo no lo descarto Puede ser porque no aparezca El Pokémon O sea, que no te diga En plan Oye, pues Tal Además es muy raro, tío Porque aparece Tengo un Pokémon aquí debajo Que me está siguiendo, tío Lo extraño ¿Dónde es Logro ahí, tío? Qué guapo ¿Slowkey? No es Logro El problema es Si no te explica Lo de Aparece en la O sea, vale Te dice Aparece en el agua ¿De acuerdo? En River No obstante ¿No te dice Lo de Lo de siempre? Lo de ¿Ha aparecido Un Pokémon legendario En el río? Mmm No sé No sé Es Mespit ¿Es Mespit El que aparece de noche? Pregunto Porque tampoco lo sé Claro No tengo ni idea Ahí veo cosas, tío Veo Peacons por ahí, tío A ver ¿Dónde ha aparecido? Se ha aparecido aquí, ¿no? Se ha aparecido justamente aquí Y claro Bueno, estos son los Pokémon Que yo he dejado ahí preparados En plan, preparados Los que he abierto de 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 Pixelmonblock ¿Veis? Por ejemplo Me ha aparecido un montonazo de Pokémon ahora, ¿vale? ¿Cómo sé yo que uno de estos No es Azelf? Que es el que me toca pillar ahora ¿Sabes? Bueno, hay un Hopi por aquí Pero por aquí hay un montonazo de Pescados Porque claro Aparece en el agua ese Pokémon Pero Me explico No sé si me explico El tema está aquí ¿Vale? Esto es River Si yo me quedo aquí En un principio Debería empezar a aparecer el Pokémon O sea, debería aparecer Memesprit Debería O sea, Memesprit En un principio ya no Porque Memesprit ya lo tengo Pero Debería salirme ¿Cómo se llama, tío? Azelf y Joder Azelf y Uxy ¿No? No aparece O sea, no No Growlithe Growlithe Seviper Han ganado Seviper también No O sea, no No, 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 no No Es que no Es que no aparece Es que no aparece Es que no Perdóname Estoy un poco flipando ¿Vale? Ahora mismo es decir Si veis que tal estoy flipando Porque sí que me gusta De pillar a los Pokémon What the fuck Santo Magica Chavales, enorme ¿Te cojones? Es gigante, tío Es gigante, tío Es gigante, tío What the fuck Un momento Estoy mirando Una cosa, ¿vale? Espero que nos moleste Estoy mirando ahí Estoy mirando una cosilla A ver, ¿vale? A ver, a ver, a ver Que no me quiero yo poner Muy nerviosa tampoco, ¿eh? A ver Hay muchos Pokémon por aquí, ¿vale? Yo veo muchos, 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 muchos Pokémon por aquí Pero ninguno de ellos Claro, es que el tema está Si no avisa en el chat De estos Pokémon legendarios Es algo completamente diferente O un bug que hay ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, vale, ahora mismo estoy en sabana ¿De acuerdo? Podría aparecerme aquí perfectamente Un... Un... Bueno, Dios no lo quiera Dios no lo quiera Podría aparecerme perfectamente Un... Un... Joder, un Raikus Pero yo Raikus no quiero, tío Yo Raikus no quiero, tío Quiero mi Uxxi Y mi Azelf Claro, pero es que el problema es ese, ¿vale? Si no me avisa de que están Yo cómo voy a saber... Que ha aparecido, tío Es que es una putada eso, en verdad Es que en verdad eso es una putada, tío Es una putada enorme, tío De verdad De verdad, eh O sea Es una putada Porque no... No, no sé yo No, no lo sé Es que no lo sé Ahí que ha aparecido un árbol Vacío Vacío de árbol Vale, me ha aparecido antes aquí ¿Vale? Antes me ha aparecido aquí antes, ¿vale? Yo me quedo, se supone En el puente este Debería aparecerme Ahora es cuando me ha ido aquí Y de repente un mes O algo de eso Y yo en plan ¿Qué cojones? ¿Te imaginas? Hay un... No sé Un Uxxi Y en plan ¿What? En fin Hombre Al menos Oye, me aparece una cosa roja, tío Al menos Tenemos un legendario ya Que es Mesplit Pero... Yo que sé, vale Es eso, ¿no? El... Los rojos sí Porque si estás tú Yo paso mucho de ti, la verdad He pasado pero mucho de ti Pero muchísimo, además Si no te lo... No te haces tú la idea De lo mucho que voy a hablar de ti, compañero Vale, pues nada Vamos a acabar el vídeo por aquí ¿De acuerdo? En el siguiente episodio Intentaré traeros a Uxxi y a... Y a Acerf ¿De acuerdo? A ver si consigo que aparezcan De momento pues no lo he conseguido Pero bueno Yo creo que podré conseguirlo Si, si Simplemente estar esperando O sea, no hay más Es simplemente Pues quedarme aquí esperando Hasta que aparezca Así nada, chicos Espero os haya gustado mucho En este vídeo Ya habéis visto Que tenemos el primer bug De esta nueva Actualización Y es que no avisa De... Bueno, pues que ha aparecido Mesplit Y no me lo ha avisado No me lo ha avisado Así que nada Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Adiós